La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la ciudad de Tandil, con su dique, su lago, sus sierras, sus cerros, su actividad cultural y la escuela Ernesto Sábato, que ya mismo vamos a conocer. ¿Me acompañan? Los estudiantes, porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Aquí estamos en el estudio de televisión de Abra, es el canal de la Universidad del Centro, aquí en Tandil, y vamos a conversar con Magdalena Roa, que es vicedirectora del Colegio Secundario de la Universidad. ¿Qué tal? Magdalena, tenemos muchas preguntas para hacerte. En primer lugar, ¿por qué la universidad decide tener un colegio secundario? Hay muchas universidades que tienen escuelas secundarias. Esta universidad decide en el 2002-2003 gestar el proyecto de la escuela. Había una iniciativa de unos cuantos años anteriores, de un grupo de gente vinculado a la universidad que había tenido esta iniciativa, y entendemos que se construyó ahí el momento político y también la posibilidad de contar con un edificio en el que pudiera funcionar, y por eso se gestó en ese momento. Bueno, contanos un poco cómo podrías caracterizar a la población escolar que concurre a la comunidad. La Escuela Sábato es una escuela pública que depende de la Universidad Nacional del Centro, y decidió que su población estudiantil fuese elegida por sorteo. Desde ese lugar, la principal característica que tiene es que es una escuela diversa. recibimos estudiantes de unas 20 escuelas aproximadamente por año, distintas, que después conforman una multiplicidad de escuelas a lo largo de los años. Provienen de escuelas tanto públicas como privadas, con subvención estatal o no, y me parece que es la principal característica que tenemos como escuela. Vos decís que hay sorteo, entonces. A ver, ¿qué pasa con la demanda? ¿Es mayor que los que pueden ingresar? Sí, es del orden de unas seis veces más de la matrícula que puede ingresar. Y vos, ¿por qué crees que es tan demandada? Es una escuela pública reconocida por depender de la universidad, y desde ese lugar hay una mirada social respecto de la posibilidad de acceder a una manera equitativa de los conocimientos simbólicos y también los materiales que les permite acceder incluso a futuro, a recorridos que pueden ser formativos o laborales, que los enriquece desde ese lugar. Por ser que la principal mirada que hay es la posibilidad de tener una buena formación académica en una escuela pública. ¿Y cuál sería la diferencia con cualquier otro secundario? O sea, ¿cuál es el plus de pertenecer a la universidad? ¿La universidad hace algún tipo de ingreso, de entrada, de oferta a la escuela secundaria? Ser un estudiante de la escuela sábato no genera un tipo de vinculación ni con esta ni con otra universidad de manera directa. Sí contribuye a la formación en ese sentido, pero tampoco como única finalidad. Para mí la particularidad que tiene, sin entrar en comparaciones con cualquier otra escuela de la jurisdicción provincial, es la posibilidad distintiva de construir un proyecto institucional particular. Desde ese lugar tiene la característica de, por ser una escuela nacional y estar bajo la autonomía de la universidad, de construir las propias normas y las propias reglas de juego respecto de su funcionamiento, y eso la hace particular. La escuela es una de las escuelas de la universidad, tiene otra, la Escuela Nacional Pérez Esquivel con sede en la ciudad de Olavarría, porque nuestra universidad es una universidad regional, y el proyecto institucional, los fines y objetivos definidos en aquel entonces son los mismos para las dos escuelas. ¿Y cómo lo podrías sintetizar el proyecto? La finalidad responde a la finalidad de la escuela secundaria de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, en pos de formar para los estudios superiores, para quienes opten por eso, formar para la ciudadanía y para el mundo del trabajo, con la particularidad de tener una posibilidad de recibir una población diversa de estudiantes, el desafío de trabajar con esa diversidad en pos de que puedan acceder la mayor cantidad posible a la permanencia y la promoción dentro de la escuela y a los estudios superiores para quienes lo integren. Te iba a preguntar justamente si logran retención de los alumnos y por qué crees que lo logran. Tenemos las mismas dificultades respecto de la permanencia y la promoción que existen a nivel de otras jurisdicciones, pero bueno, trabajamos en pos de retener a la población siempre y cuando sea un deseo estar en la escuela y responder a la particularidad de la escuela. En términos de lo que la caracteriza, te decía recién, por ahí la formación académica es una formación que es diversa y desde ese lugar la particularidad que tenemos es que tenemos una propuesta curricular amplia, entonces independientemente de las orientaciones por las que opten, cualquiera de nuestros graduados transita por una formación en economía, en ciencias naturales, en ciencias sociales y en arte. ¿Esas son las orientaciones? Son las orientaciones. Quienes transitan alguna de esas cuatro orientaciones tienen alguna formación particular en esas cuatro, pero aunque transita en el tronco común, y esa es una particularidad de nuestra escuela, de estas escuelas. ¿Qué esperás, qué necesitas de los docentes que están en la escuela? Más allá de lo que yo necesite, la escuela propone un trabajo primero comprometido con el proyecto institucional, algo que no mencioné, es que tiene una, promovemos una participación democrática y una defensa irrestricta de los derechos humanos, y desde ese lugar ahí hay un compromiso que es indiscutido respecto del proyecto institucional, y es básico que los docentes adhieran a este proyecto. Después del trabajo colectivo y comprometido para poder trabajar en la escuela, en pos de acompañar las trayectorias de los estudiantes y de las estudiantes, justamente por el desafío más grande que tenemos, que es el desafío académico en relación con esa población diversa. Creo que ahí está la mayor tensión y nuestro mayor propósito. Y desde ese lugar contamos con docentes comprometidos, los docentes son elegidos por selecciones, por concursos, y también forman parte de un sistema de evaluación que hace que su permanencia tenga que ver con eso, entonces eso hace que el compromiso que tengan habitualmente con la escuela esté orientado en ese sentido, en pos de trabajar todos juntos y todas juntas por ese proyecto para los estudiantes. Bien, en la escuela Sábato estoy desde el 2016, comencé ingresando como preceptor, una función que tiene que ver con el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, y a través de una selección, de un concurso docente, es que ingresé como profesor en comunicación. Bueno, el acompañamiento con los estudiantes tiene que ver con, más allá de las cuestiones académicas, también abordar cuestiones problemáticas o intereses o necesidades que traen a la escuela, que muchas veces no tienen que ver estrictamente con lo escolar. Cuestiones vinculares, cuestiones individuales, personales, pero también grupales. Entonces ahí ese acompañamiento que hacemos en conjunto, pero con los docentes, los preceptores, el equipo directivo y el equipo de orientación escolar, para acompañar esa diversidad de trayectorias. Ahora estoy en el quinto año, doy la materia de comunicación. Sí, en el espacio de comunicación, nuestro principal o uno de los principales temas tiene que ver con el análisis de los discursos mediáticos, y es a partir de ahí en el que intentamos que los estudiantes puedan revisar cuáles son sus consumos mediáticos, poder hacer un análisis de esos discursos que circulan en la sociedad y que a veces se han naturalizado, discursos hegemónicos, y bueno, un poco poder problematizarlos en el aula. Y a su vez también, más allá del análisis, que ellos puedan producir también su propio contenido. Eso nos parece fundamental. Más allá de la crítica, que puedan construir en conjunto, desde su lugar como estudiante, desde sus visiones, desde sus miradas, y es ahí que intentamos también producir en diferentes lenguajes del campo de la comunicación, producciones. Tenemos un proyecto muy interesante también del 2016, que es la radio de la escuela. Tenemos una radio digital, que se escucha a través de internet, y bueno, en donde los estudiantes tienen un espacio de reconocimiento de sus voces, desde sus miradas, y donde realizan diferentes programas radiales, y también por fuera, extracurricular, pero también en diferentes disciplinas, que no necesariamente son las del campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, en teatro hemos hecho radioteatros, hemos también realizado programas en inglés. En diferentes disciplinas también se intenta poner a la radio como una estrategia didáctica, para abordar diferentes problemáticas. En particular, yo además soy egresado de la escuela, así que mientras me estaba haciendo mi formación docente en otra ciudad, siempre con la esperanza de poder algún día estar en la escuela como docente, y bueno, finalmente se concretó. Y es bueno, reencontrarme con una escuela distinta, una escuela mucho más grande de aquel momento en que yo transité mi escolaridad, mi nivel secundario, polimodal en ese momento. Pero bueno, me representa también un desafío constante, un trabajo en conjunto con los docentes. En particular, para mí es un espacio, una segunda casa, diría yo, en donde me siento muy bien y poder desarrollar profesionalmente también y personalmente más, porque con los compañeros, con los estudiantes, también se crece mucho. Me gusta mucho el ambiente que se genera cada día en la escuela, desde recibir a estar con mis compañeros, hasta la hora que llega a la clase y entra el profesor, o la profesora. Se genera un buen ambiente y se crea todo para que uno, nos dan la capacidad para que podamos estudiar y aprender. Soy Samuel Corredoira, sí, voy contento a la escuela, me gusta muchísimo ir a la escuela por una cuestión de mis compañeros, mis amigos, mis profesores, todas las relaciones que se generan ahí. Y la verdad es que, siendo alumno, te sentís muy bienvenido en la escuela, en la institución, el acompañamiento que te brindan. Ya son cinco años que voy a ir a la escuela y la verdad es que cada día aprendo algo nuevo, cada día me gusta más la escuela. Y la verdad, cuando llega sexto año, o cuando me vaya de la escuela, la verdad es que voy a extrañar muchísimo a la escuela, pero la verdad es que me siento cómodo en la escuela y me gusta ir a la escuela. Yo pertenezco al Centro de Estudiantes, soy presidente del Centro de Estudiantes Maru San Llorenti, de la escuela de Sábato. Este último tiempo estuvimos trabajando sobre el tema de las tutorías, un espacio donde alumnos más grandes van a ayudar a alumnos más chiquitos, por segunda forma, brindándole ayuda en alguna materia que no entienda de todas formas, que no entienda en su totalidad toda la materia. Estuvimos trabajando con eso, estamos trabajando con el tema de los delegados, resignificar el uso del guardapolvo, el espacio del Zoom en la hora del almuerzo, estamos atravesando temas con el cuidado de los mobiliarios y del salón, entonces desde el Centro de Estudiantes estamos intentando integrar todas esas cuestiones, que bueno, que poquito a poquito vamos resolviendo. Desde el guardapolvo hay una mirada estudiantil, desde nosotros que, o sea, depende mucho a quién le preguntes, desde los estudiantes, hay quienes le gustan el guardapolvo, y hay personas que no le gustan usar el guardapolvo, que no se sienten cómodos, pero obviamente desde el centro lo recibimos, escuchamos a la totalidad, o eso intentamos de los estudiantes, y después nosotros como representantes nos encargamos de hablar con los directivos, o quienes correspondan, con quienes correspondan, a hablar sobre el guardapolvo, el uso del guardapolvo. Durante la pandemia fue muy difícil la motivación, encontrar una motivación para seguir conectándonos a las clases, es muy difícil, fue muy difícil, porque nos faltaba eso de la cotidianeidad, de no vernos todo el tiempo con mis compañeros, con el grupo de amigos que se forma, porque se forma un grupo muy unido, al no venir todos de una escuela, nos vamos conociendo, y lo que se genera es muy bueno. Bueno, los preceptores tenían comunicación directa con nosotros durante el tiempo que no fuimos, y eso ayudó muchísimo, muchísimo. Y también eso de conectarnos, hacer videollamadas con nuestros compañeros, estar comunicados. El año pasado fuimos a un viaje de estudio a La Pampa, también recorrimos Epecuén, la ciudad del pueblo inundado. Fue una experiencia muy enriquecedora para el grupo, porque, bueno, unió un montón, y también con los profesores la relación cambió. Y también la experiencia de ir a conocer un lugar que para nosotros no sabíamos que existía, y poder hablar con la gente en persona, y entrevistarla, y saber lo que tuvo que vivir. Esas experiencias están muy buenas, y que son necesarias para aprender. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que una de las desesperaciones de mi generación, y ni les cuento lo que debe ser la generación de las madres. Nosotros el otro día, cuando lo vino Tati Almeida, ella lo decía, ¿no? Esta sensación de que en la medida de que las generaciones que vivimos la dictadura nos vayamos muriendo, tenemos el único miedo fuerte es que no quede recuerdo, porque creemos que la única alternativa, la única para que no vuelva a pasar nunca más una cosa parecida, es que nunca jamás se olvide lo que pasó. No es una forma de decir esto, de que quede la memoria. Yo creo que es la única alternativa que tenemos como país. Por ahí, yo pienso que este laburo, y al ver cómo se va masificando, cómo cada vez más jóvenes participan, tiene que ver con una cuestión de la construcción de la identidad, que cambia, ¿no? Que cambia a todo lo que venimos viendo, y a todo lo que, como decían los chicos, se muestra ahora en los medios. Jóvenes y Memoria para la Escuela Ernesto Sábato es un proyecto institucional, es un proyecto que si bien no está incluido, o no estuvo incluido desde su principio en el PEI de la escuela, es un proyecto que es totalmente funcional a ese PEI. Esta escuela, desde el momento de su creación, puso énfasis en la reconstrucción y en la defensa de los derechos humanos. Experiencias personales que tuvo mi familia era una falta de respeto, no falta de respeto, sino como que no estaba bien visto que por ahí un centro de estudiantes, o hablar de política, o tener respuestas. Entonces, por ahí, como que nunca supe lo que realmente había pasado hasta que entré en... Tuve muy buenas profesoras, que siempre me sacaron todas las dudas, aprendí mucho de historia, que nunca me gustó la historia, aprendí mucho de historia y aprendí a amigarme también con la historia. Y creo que también fue un poco eso, la experiencia de saber y buscar respuestas a montones de preguntas, como decían, o por ahí, como decían por allá, que por ahí en un ámbito en el cual no se está acostumbrado a hablar, porque por ahí creo que ahora se abrió más la mente de buscar la verdad y la democracia. Creo que las nuevas generaciones son las que están implementando esto. La gente de memoria de Dandil, Petra, Aurelia, todas, permanentemente nos ofrecieron su apoyo hasta hoy. Ellos son generosos con nosotros porque comparten esto que yo les digo, que ustedes son quienes reciben la posta. Supongamos que no tenemos ni un minuto para sopar. Supongamos que no tenemos ni un minuto para jamás. Supongamos que eso quema nuestros libros y nos trabuen las intenciones. Supongamos que nos equivocamos. Supongamos que no nos equivocamos. Supongamos que toman nuestros libros y nos trabuen las intenciones y para que otra sea sea el mundo mejor. Supongamos que nos moríamos. Supongamos que no nos moríamos. Supongamos que callamos juntos porque nos tomamos tanto. Supongamos que nos hacía... que si para algo sirve el proyecto a nivel personal es para empezar a pensar de otra manera un montón de cosas el grupo joven de memoria es la primera vez en la que te sentas en un grupo de igual a igual te sentas en ronda y charlas sin que estés a diferencia tajante, profesor alumno esas cosas van quedando van van formando toda una manera de ver las cosas que acompañado del compromiso social que te deja el proyecto, algunos seguimos militando por eso me parece que la presencia voy a ser un poco chumamedia de las dos profesoras que están a cargo y todo, en general la dirección del colegio también te hablan no solo como profesor y estudiante sino realmente como compañero digo, en lo que es una empresa que nos completa a todos para mi fue una experiencia increíble a mi en lo personal me abrió las puertas a una nueva realidad que yo no la tenía registrada en mi vida porque en mi familia no se hablaba de eso no se hablaba de nada y nombrar esa época era algo tabú me permitió conocer lo que había pasado y me permitió en un futuro o lo que soy ahora formarme como una juventud o como parte de una juventud más crítica que mira la realidad de otra forma analizar lo que dicen los medios analizar todo lo que está en el presente soy del grupo de la primera generación de la Escuela Nacional de Nuestro Sábato que participa en el proyecto Jóvenes y Memoria hicimos el primer proyecto que fue Reaparecer y el segundo que fue Mujeres y Militancia en el año 2006 me parece que a nivel general que la escuela participe en el programa Jóvenes y Memoria tiene que ver también con un posicionamiento político cuando la escuela se propone formar entre otras cuestiones ciudadanos críticos que creo que tiene que ver mucho con este proyecto para nosotros es más que gratificante trabajar con los chicos la verdad que la buena predisposición que ellos tienen pensando que este es un espacio extracurricular que es voluntario que ellos lo hacen porque quieren porque lo sienten la verdad que es una gran satisfacción como docente y como ciudadano verlos a los chicos interesados en la promoción y en la defensa de los derechos humanos y en la reconstrucción de la memoria colectiva ustedes piensen que nosotros cuando abrimos la escuela fue 2004 y en el 2005 ya y bien nos enteramos que existía este programa a nivel de la Comisión Provincial por la Memoria ya ese mismo año armamos el primer grupo y es un orgullo maravilloso pero total que desde 2005 hasta hoy no se cortó nunca o sea siempre hubo gente que los siguió y hoy están ustedes y a mí me parece que los nombres nuestros están destinados a ser borrados los nombres nombres y apellidos nuestros lo que va a quedar y eso es lo mejor de todo es esta construcción colectiva donde uno estuvo un tramo ¿no? había otros antes va a haber otros después uno está caminando un pedazo del camino y eso es lo que va a haber 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 bueno primero que nada desde lo humano encontré gente muy hermosa un gran grupo de amigos y amigas en lo que fue nuestra división después también me brindó un poco la posibilidad de hacerme amigo de docentes que no era algo que me pasaba mucho en otras instituciones y después lo tercero y me parece que algo fundamental también de la escuela y de la historia de la escuela que es bastante importante en la ciudad por eso un gran despertar también de la conciencia en una edad en la que uno a veces está medio volado y tiene otros intereses y demás y a veces ir a la escuela no es una de las cosas más cautivantes ¿no? pero a mí me dan muchas ganas de ir porque era esto era un gran despertar de la conciencia charlar, debatir lo que nos pasaba como jóvenes y nada nos marcó a mi generación al menos creo que nos marcó mucho por eso también tuvimos un proyecto de construcción en permacultura que hacíamos en lo que es el horario extracurricular digamos y nos encontrábamos con graduados de años anteriores y nos encontrábamos con compañeros de otros años y una gran experiencia una gran anécdota fue lo que fue el Campabarro que fue un campamento de un fin de semana digamos que estuvimos en el espacio físico de la escuela con el corte de cinta con la inauguración de lo que fue la casita de barro que para nuestra generación fue muy importante donde hubo música donde hubo poesía donde hubo profesores acompañando y charlando donde hubo compañeros y compañeras también de otros años que participaron y que nos contaban cómo era la escuela antes y nada eso te hace sentir parte también de la institución a lo largo del tiempo también más allá de luego uno haber egresado te hace seguir siendo parte digamos te da una identidad yo eres en el año 2014 un momento en el que ya te digo había un gran interés digamos por debatir un montón de cosas socialmente y nos marcó mucho eso ni hablar que la escuela siempre también retomó las discusiones de los derechos humanos de nuestra historia y eso nos dejó a todos bastante a fuego marcado en la piel digamos en nuestro recuerdo esa experiencia sí he vuelto he vuelto para actividades para actos en algunos actos de estado también he vuelto me he colado algún fin de semana ahí a dar una vuelta a tomar un mate porque nada es un espacio hermoso digamos y nada siempre te dan ganas de volver al espacio físico de la escuela utopías mario benedetti cómo voy a creer dijo el fulano que el mundo se quedó sin utopías cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza cómo voy a creer dijo el fulano que el universo es una ruina aunque lo sea o que la muerte es el silencio aunque lo sea cómo voy a creer que el horizonte es la frontera que el mar es nadie que la noche es nada cómo voy a creer dijo el fulano que tu cuerpo me engana no es algo más que lo que palpo o que tu amor ese remoto amor que me destinas no es el desnudo de tus ojos la parcimonia de tus manos cómo voy a creer me engana austral que sos tan solo lo que miro acaricio o penetro cómo voy a creer dijo el fulano que la utopía ya no existe si vos me engana dulce osada eterna si vos sos mi utopía soy mamá de una alumna de quinto año del colegio sábato la idea cuando elegimos este colegio fue no solo pensar en lo académico que nos parecía muy importante sino pensar en el proyecto institucional que tiene la escuela nos pareció que era importante aprender no solamente es una cuestión académica sino también aprender otras cosas que pasan en la escuela y bueno el ingreso es por sorteo así que fue una muy buena noticia que ella hubiera podido ingresar y la verdad es que estamos muy felices y nos sentimos muy muy acompañados por toda la institución no solo por los docentes sino también por todo el equipo directivo el equipo pedagógico los preceptores y las preceptoras me refiero al proyecto institucional que tiene que ver con aprender el ejercicio de la ciudadanía por ejemplo que siempre nos pareció algo muy importante era como un como una marca de fábrica de ese colegio el eje de los derechos humanos el eje de construcción de la ciudadanía para nosotros tenía que ver con aprender también aprender a convivir aprender a a ejercer la participación eso tiene que ver con los aprenderes que nos parecían importantes además de la exigencia académica que tiene el colegio mi nombre es Mónica tengo una alumna egresada hace 10 años que ahí sí le tocó hacer los tres últimos años esa fue una elección más de ella yo acompañé como familia y me encantaba la escuela con la chiquita que está ahora en sexto año esta fue otra realidad ahí sí fue como familia la elección nuestra comparto un montón de lo que dijo la mamá de la otra alumna y yo pienso que en la educación con educación vamos a tener otras posibilidades y otras oportunidades y qué mejor una escuela pública y de calidad educativa desde el primer momento sí lo que me asombra un poquito fue la comunicación fue siempre virtual desde primer año que el 2018 en mi caso nos asustaba un poquito pero no 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 eso es como es inmediato así que nosotros primero se le informaba a nuestros niños y después nosotros inmediatamente recibíamos la información en esto de que se había llegado tarde y acá también hay una anécdota como mamá de primero un día me cargan una inasistencia y yo dije ay Dios mío la dejé en la escuela no era una inasistencia de llegada tarde a clase ahí habla de la exigencia entonces bueno después lo charlamos lo hablamos pero permanentemente ante el menor problema que también surgió desde primer año llamás a la escuela pedís una cita y inmediatamente a las horas tenés la cita con el equipo directivo y te solucionan el problema que tengas sí muy acompañados pandemia de por medio nuestros niños fue terrible eso muy acompañados de ese punto también cuando hay dificultades en lo pedagógico muy acompañados también como familia tenemos que estar y también en este caso ya la mía terminando los adolescentes y todo lo que nos tocó vivir pero la escuela siempre estuvo el equipo de orientación el equipo de conducción los preceptores sobre todo los docentes siempre muy acompañados desde que mi hija empezó fue un año bastante difícil para ella ella empezó en el 2019 venía de una escuela pública muy buena pero el régimen del colegio y el régimen en general de la educación secundaria era un desafío para ella y la verdad es que el colegio siempre estuvo muy pendiente acompañándola muchísimo tuvimos unas cuantas reuniones ese primer año pero lo que yo sentí fue que había una combinación muy buena entre generarles la autonomía que es algo que se trabaja permanentemente y que para los papás y las mamás es algo también muy importante y es todo un desafío acompañarlos en el proceso de autonomía por un lado pero el acompañamiento que necesitan para transitar por eso en ese sentido yo me he sentido siempre muy acompañada no solo en lo que tiene que ver con el trayecto académico sino también con cuestiones que van apareciendo en la vida de los adolescentes y las adolescentes que nos preocupan a las familias y que el colegio también ha acompañado charlas con padres y mamás que tienen que ver con otras cuestiones con consumos con trayectorias pedagógicas con experiencias o desafíos que ellos encuentran con el mundo en el mundo por fuera del colegio y eso el colegio lo ha tomado y nos ha ido acompañando por otro lado esta sensación de que se exige pero también se está presente hay mucha responsabilidad también en el colegio en ese acompañamiento bueno mi nombre es Eugenia soy docente de matemática en la escuela sabato estoy desde 2013 aproximadamente empecé como preceptora y después por selección interna concursé y quedé en el cargo de profesora de matemática y estoy en distintos niveles estoy en segundo año que es ciclo básico le decimos dentro de la escuela y en cuarto y en quinto año que es ciclo superior y antes de trabajar en la escuela sabato yo soy de la ciudad azul una ciudad próxima a Tandil trabajé en otras instituciones en la ciudad de azul en otra ciudad de Tapalqué hasta que empecé a vivir en Tandil y trabajé en esta escuela a mí lo que me demanda particularmente es un desafío constante primero porque en el área que trabajo de por sí es un área donde los chicos y las chicas tienen una cierta negación al principio porque es matemática entonces es un trabajo continuo de aprendizaje junto a ellos en donde hay un trabajo colaborativo dentro del departamento de matemática donde intentamos promover y proponer propuestas que sean interesantes para los chicos pero que a su vez cumplan con los contenidos que se tienen que enseñar entonces si uno tuviera que decir para mí es gratificante enseñar matemática y a su vez desafiante todo el tiempo por el trabajo continuo en las distintas edades con las que trabajo actualmente estoy trabajando en un proyecto interdisciplinario con el área de física en sexto año de la escuela porque yo estoy haciendo un doctorado en ciencias de la educación en donde estamos abordando una temática que se llama fenómenos meteorológicos extremos entonces esta propuesta que es una propuesta de investigación en conjunto con doctores de la facultad de ciencias exactas se está implementando en física y hacemos un trabajo interdisciplinario se abordan cuestiones de física pero también se abordan problemáticas sociales económicas que están vinculadas a estos fenómenos dificultades siempre se encuentran en el área docente yo creo que en cualquier disciplina lo rico y lo lindo que tiene la escuela es que tenemos un acompañamiento muy importante por parte de la institución con los docentes primero el acompañamiento por parte de los directivos que siempre están atentos a las problemáticas que les planteemos después tenemos el acompañamiento por parte del equipo de orientación que bueno como mencionaba la vice directora de la escuela hay un equipo que tiene una parte social y una parte más pedagógica y un acompañamiento constante que eso es sumamente gratificante de una jefa de área cada área tiene su jefe que nos acompaña cuando tenemos problemáticas individuales grupales con una temática específica porque a veces no necesariamente es una problemática con un estudiante sino con una temática a resolver entonces hay un acompañamiento y un trabajo colectivo todo el tiempo y que nos permite intercambiar discutir y poder abordar ese problema y resolverlo ¿qué esperás que necesitas de los docentes que están en la escuela? Más allá de lo que yo necesite la escuela propone un trabajo primero comprometido con el proyecto institucional algo que no mencioné es que tiene una promovemos una participación democrática y una defensa irrestricta de los derechos humanos y desde ese lugar ahí hay un compromiso que es indiscutido respecto del proyecto institucional y es básico que los docentes adhieran a este proyecto después del trabajo colectivo y comprometido para poder trabajar en la escuela en pos de acompañar las trayectorias de los estudiantes y de las estudiantes justamente por el desafío más grande que tenemos que es el desafío académico en relación con esa población diversa creo que ahí está la mayor tensión y nuestro mayor propósito y desde ese lugar contamos con docentes comprometidos los docentes son elegidos por selecciones por concursos y también forman parte de un sistema de evaluación que hace que su permanencia tenga que ver con eso entonces eso hace que el compromiso que tengan habitualmente con la escuela esté orientado en ese sentido en pos de trabajar todos juntos y todas juntas por ese proyecto para los estudiantes hiciste referencia a la evaluación te iba a preguntar si es una evaluación numérica es una evaluación formativa se tiene en cuenta el proceso de los alumnos en el caso de la evaluación de los estudiantes si responde a los parámetros actuales respecto a las concepciones de evaluación formativa pero tenemos un régimen de evaluación bastante exigente en relación a contar con periodos de instancias integradoras que son momentos más intensos de evaluación que más allá de valorar los procesos merece de un trabajo más arduo en determinados momentos del año que son junio y noviembre con una promoción que puede darse dentro de la escuela en tanto no tengan espacios curriculares pendientes de un año a otro ¿toman en cuenta contenidos transversales bueno desde el propio Ministerio de Educación de la Nación como es la educación sexual integral? Sí la educación sexual integral la ESI es una en tanto es ley es un propósito transversal se promueve desde un equipo de trabajo la inclusión en las asignaturas siempre es un desafío trabajar en ese sentido en pos de que como docentes no hemos sido formados inicialmente los que no formamos hace unos años en esta área y hoy tenemos un nuevo desafío que es el de la educación ambiental también claro hablando de desafíos contanos en la marcha de la escuela qué tipo de dificultades van apareciendo y cómo las resuelven dificultades vinculadas por ahí a las propias dificultades que tienen los estudiantes hay algunas que se nos presentan que tienen que ver con disponer de cuestiones materiales y simbólicas que son necesarias para estar en la escuela y ahí intentamos sostener mecanismos compensatorios con equipos de trabajo con equipo de preceptores que son 12 y ahí hay una manera de compensar la atención a la diversidad y el equipo de orientación escolar para acompañamientos que trascienden las cuestiones académicas y se intenta acompañar en ese sentido la pandemia dejó mucho en relación a cuestiones que afectan al ser y sentir el estar de los estudiantes y eso impacta en la escuela y trasciende nuestras actividades cotidianas para eso ustedes cuentan con algún tipo de gabinete psicopedagógico o articulan o derivan alguna otra institución no, tenemos un equipo de orientación escolar que ha crecido y se ha fortalecido en el último tiempo en relación a la cantidad de personas y cantidad de horas designadas a eso tenemos una orientadora educacional una psicopedagoga y una orientadora social una trabajadora social ¿cómo es la relación familia-escuela teniendo en cuenta que a veces a los adolescentes no les gusta demasiado que se dé esa relación que es mucho más intensa en la escuela primaria y desde ya en el nivel inicial? Nosotros entendemos que tenemos que trabajar juntos con las familias que no hay manera de que eso no sea así la diferencia con el nivel primario es que tenemos también la escuela que encontrar un lugar óptimo de distancia en el acompañamiento a adolescentes pero tenemos que estar cerca pero no tanto y con cierta distancia pero no tanto para eso lo que hacemos es conocer a las familias o así estamos trabajando en este momento conocer a las familias cuando ingresan a la escuela con una entrevista inicial en primer año con una entrevista a estudiantes que ingresan en otros momentos que es hasta cuarto año y después en esa entrevista inicial tenemos como un estado de situación respecto de su recorrido escolar y personal y si no es necesario no nos volvemos a encontrar con las familias más que en reuniones generales a comienzo de año y si hay un motivo que nos convoque que los desafíos siempre están vinculados o al académico o a la asistencia a la escuela la regularidad de la asistencia y a la llegada de horario a la escuela eso son cosas que miramos y las cuestiones vinculares o conductuales que son otras de las variables que afectan el cotidiano o la escuela si hay algo de eso que merece ser compartido con la familia lo compartimos por las edades intentamos primeramente trabajar con con los estudiantes el primer acercamiento respecto de cómo están las cosas y qué pasa es el diálogo con ellos y con ellos y hay algún acuerdo de convivencia digamos entre los directivos el cuerpo docente y los alumnos ahí tenemos un desafío por armar algo mejor de lo que tenemos tenemos un acuerdo que es bastante escueto en las normas explícitas aunque dicho eso también tenemos que decir que las cuestiones de convivencia que tenemos serían las cuestiones básicas de cualquier escuela no tenemos grandes problemas de convivencia pero si tenemos una posibilidad de apelando al diálogo asumiendo por supuesto unas sanciones cuando hay transgresiones con una gravedad progresiva respecto de la frecuencia o de la gravedad de la falta diríamos el colegio tiene centro de estudiantes desde el cuerpo docente y directivo qué lugar se le da cómo se lo valora tiene centro de estudiantes desde el primer momento justamente por este perfil democrático que tiene y siempre se promovió la participación el diálogo está dado naturalmente entre estudiantes y los adultos de la escuela promovemos que que esa circulación y esa participación sea democrática y sea representativa pero realmente lo que ocurre en la práctica es que también depende mucho de de los estudiantes y las estudiantes particulares que conformen ese centro y de sus propias iniciativas el centro por ejemplo hace propuestas por eso decía que dependiendo de las características que tienen hemos tenido fluctuaciones en este sentido en este momento tenemos un centro de estudiantes que es activo en relación a las propuestas que hace se intenta siempre desde la gestión y también desde los docentes acompañar las propuestas que puedan hacer pero también entendemos que si es un centro de estudiantes no podemos forzar respecto de lo que tienen que proponer y hay algo que tiene que gestarse en una relación que se tiene que dar entre dos partes entre habilitar y acompañar y proponer y ser escuchado así que algo de eso intentamos hacer pero tiene sus fluctuaciones eso pero lo valoran como un espacio de aprendizaje desde la escuela sí nos parece la participación que ellos pueden construir en este momento estamos haciendo un trabajo muy puntual de la semana pasada que hice particularmente con delegados y delegadas de curso respecto de cómo construir participaciones en pos de ir en búsqueda de que se garanticen sus derechos trabajé antes con un grupo más reducido de estudiantes leyendo una bibliografía respecto de cómo generar eso y nosotros entendemos que hay una instancia formativa para quienes en este momento son delegados y delegadas que hace a la construcción de cómo es participar y bueno y tenemos la experiencia también de que estudiantes de la escuela han seguido en esos espacios de participación en otros ámbitos a posteriori en la universidad por ejemplo bueno para ir cerrando contanos qué significa la experiencia para vos de trabajar en esta escuela como profesional qué te da la escuela disfruto mucho del trabajo de gestión he sido directiva de una escuela con anterioridad y hace más de 10 años que trabajo de dirigir escuelas a mí me parece una gran oportunidad como gestora si hay algo que me gusta es la posibilidad de proponer cosas y si hay una cosa que tenemos en esta escuela es poder armar lo que querramos generar generando los mecanismos de transferencia a la comunidad de vinculación con la comunidad que es algo que no mencioné por ejemplo generando capacitaciones desde la escuela jornadas de experiencia poder acompañar a los docentes en su formación y enriquecerme desde ese lugar tanto como profesional pero también como persona trabajar con tantas personas es algo que me enriquece como persona también es un desafío grande en relación al lugar que ocupamos por la responsabilidad que tenemos también para lo cual implica también que nos sigamos formando tenemos nuevos desafíos que no teníamos con adolescentes de otros tiempos en relación a los nuevos escenarios que se nos presentan a las particularidades que hoy la sociedad tiene entonces poder desde la escuela generar la posibilidad de mostrarles nuevos escenarios posibles apertura a que lo que lo que armen y lo que proyecten para sus vidas es no podemos todo lo que queremos pero si podemos intentarlo y acompañar esas posibilidades de formación personal de adolescentes me parece riquísimo los estudiantes son todos de Tandil o de los alrededores también no tenemos estudiantes de la zona de los pueblos cercanos hemos tenido estudiantes de Gardey de Fulton que recuerde pero sí de los pueblos cercanos a Tandil que hacen el recorrido a diario de venir a Tandil para venir a esta escuela vos hacías referencia a muchos aspectos sociales ¿la escuela trabaja o va a trabajar los 40 años de democracia? sí es un eje que en realidad la universidad propuso para trabajar que se trabajó desde diferentes secretarías exención de derechos humanos académica institucional y nos invitaron como una de las con otras unidades académicas a poder trabajar esto como eje la propuesta que estoy en este momento llevando adelante con el trabajo con delegados tiene que ver con eso una de las cuestiones que propuse desde la gestión para trabajar esos 40 años de democracia va por ahí y después ha sido eje transversal también de las asignaturas de ciencias sociales así lo han propuesto en la escuela ha sido eje también que elegimos para trabajar en relación a los actos escolares y puede ser que surjan otras iniciativas una que estamos pensando es poder recuperar a ex intendentes recuperar no hacer realizar un intercambio con ex intendentes de Tandil o militantes de los años 80 que puedan contar cómo fueron las militancias en ese tiempo es algo que tenemos proyectado para después de vacaciones una cosa que siempre hacemos pero que va a tener más énfasis probablemente ahora es poder invitar a los candidatos este año van a ser intendentes en otros viaños son aconsejales a conversar con el estudiantado me imagino entonces escuchando todo esto último vos sabés que a veces hay algunas efemérides que se eluden trabajar en las escuelas supongo que el 24 de marzo el día internacional de la mujer el día de la soberanía nacional tantos otros son tomados en cuenta en la escuela son prioritarios igual que el día de los derechos del estudiante en septiembre si son fechas a todos los actos el trabajo con actos escolares es un trabajo que importa en la escuela que no que importa la construcción colectiva de esos espacios es algo a lo que siempre se le ha dado importancia y es algo que suelen valorar nuestros estudiantes y nuestros estudiantes bueno magdalena felicitaciones y gracias no ustedes muchas gracias por invitarnos nos vamos de la ciudad de tandil con una experiencia educativa una experiencia de una escuela muy requerida y requerida de la que toda la comunidad está orgullosa gracias hasta la próxima semana auspició este programa CETERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires acompaña este programa de la Universidad